¿Cómo tratar de igualar tus números del año pasado? Yo creo que no tratar de pensar en eso. Ya el año pasado, como tú lo dijiste, es pasado. Ya eso te apago, como decimos los latinos. Ha concentrado para este nuevo año, súper enfocado. Como todos saben, me gusta trabajar mucho en mi temporada libre. Hice lo mismo, no cambié nada. Que Dios me mantenga saludable, que es lo más importante, para tener la oportunidad de ir al home play a batear. Y esperemos a ver qué pasa este año. ¿Te queda en el recuerdo? Aquellos años dorados, no hace poco, series mundiales consecutivas, ganar la serie mundial, toda la celebración, el desfile, el guau, 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 que se llama cuando te ganas. ¿Te queda nostalgia en eso? ¿O tú te apoyas más a lo que se pueda hacer? No, sí. Yo creo que cada temporada, cada vez que nos vemos aquí en este cuarto, aquí todos los peloteros, claro que sí. Cada vez que voy a jugar contra San Diego, que veo a home, Cincinnati, Mustaca, Kane, Dyson, por ahí, Doffy. Todos esos recuerdos vienen. Y Dios quiere y Dios me dé la oportunidad antes de retirarme, de volver a tener unos playos, de volver a ganar una serie mundial, de poder tener la oportunidad de ir a una serie mundial. Claro que sí, mucha nostalgia. Especialmente en temporada, ya acabándose la temporada. Si no estás en la pelea, tú dices como que, concha, le voy a esperar a este año que viene para tener otra oportunidad. Y claro que sí, pero bueno, muchos jóvenes aquí, muchos brazos buenos. El equipo bastante joven, como ustedes saben, como todo el mundo sabe, pero se le ve ese corazón, esas ganas de competir. Y yo creo que eso es importante para este año. Y cómo mantener, porque también ustedes son seres humanos, cómo mantener ese ímpetu, porque esto es un juego en equipo. Mira, hay que ser profesional. Yo creo que antes de eso, muy profesional. Y controlar lo que tú puedes controlar. Yo enfocarme en tratar de hacer mi cosa bien a través de home play, cada vez que pueda dar un juicito para tener una carrera a darlo, cada vez que pueda hacer algo para ayudar al equipo a ganar, voy a hacer lo mejor que pueda. Pero al final del día, si tú te pones a ver si cada quien hace su trabajo bien, yo creo que hay posibilidades. Pero yo creo que yo soy de la gente que dice que no solo un pelotero bueno, es que va a ser ganado un equipo en la Serie Mundial. ¿Usted siente ya como el viejo del Clubhouse? No, no, todavía no. Son 32 apenas, todavía no. Lo muevo con 38, por ahí 40, me siento viejo. Pero no, no, Grinky está aquí también, el loco de Grinky. ¿Qué te pareció esa firma, la traer a Grinky? Bien, es un pinche de bastante experiencia, veterano, 18 años, va por su año 19 en Grandes Ligas. Este, es fácil cuando tienes gente como él en la Lombita, en la Serie Mundial que he hecho en Colorado, es fácil, prácticamente ellos te dicen que van a tirar, lo que tienes que tratar es llevarte a la misma página con él y ya. Y eso es en la esquinita, eso es bajita, eso no dejan nada por medio, eso es ahí. Es bueno también para los muchachos que están aquí jóvenes, que me lo he visto trabajando con mucha gente, me lo he visto conversando, le han hecho preguntas de cuáles los ayudas, yo creo que eso es muy importante también para el equipo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!